Hola, buenos días. Me llamo Laura Manzano y soy miembro del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión, en representación de FADENGA Plena Inclusión Galicia. Como estamos en el siglo XXI, tenemos que hacer un congreso en el que también hablaremos de tecnología. La tecnología y la asistencia personal, ese es el tema del que nos van a hablar los siguientes ponentes. Ellos se están conectando desde el Reino Unido y agradeceremos mucho su participación en este congreso. Son Gery Ken, director de la organización NewKey, y Jacqueline Endra, de la organización Self-Diarity Support. Hola, soy Jacquie. Y parte de mi mundo es ayudar a conseguir ayudar a las empresas que proporcionan ayuda en la región de Devon. También soy formadora y Gary acaba de decir que Y aquí lo que hace exactamente es ayudar al gobierno a conseguir financiación. Y yo soy la requer y me dedico a ayudar a las empresas o trabajo en una empresa que se dedica a prestar servicios de asistencia en los hogares. Y tenemos distintos tipos de financiación en Inglaterra. Uno de los más nuevos es el ISF, que es nuevo, lo tenemos desde hace 8 o 10 años. Y lo que hace es dar un presupuesto semanal a la persona que lo solicita para atender a sus necesidades. Y lo que hacemos nosotros es encargarnos de guardar ese dinero y luego analizar con ellos el tipo de asistencia o de ayuda que necesitan, ver cuáles son sus necesidades personales. Así que no solamente sería el tener a una persona en casa ayudándoles, sino que podría ser cualquier otro tipo de ayuda que necesiten dentro de su comunidad o incluso ayuda tecnológica. Aquí en Devon el gobierno entonces creó un programa piloto para personas con discapacidad y el fondo está disponible para que ellos decidan qué es lo que quieren hacer con ese dinero. Es decir, no es el gobierno quien contrata directamente los servicios de una empresa, sino que le dan autonomía a la persona a la que se ha asignado los fondos para decidir a quién quieren contratar. Esto les permite tener mucha más autonomía, más capa de visión y además ayuda a tener un pensamiento más creativo para poder alcanzar sus objetivos. Aquí en Inglaterra todo esto viene apoyado por la ley que se aprobó en el año 2014. Lo que ocurría anteriormente es que el gobierno proporcionaba dinero para personal y lo que ocurre ahora es que dar ese dinero a la persona que solicita los fondos para personal, pero no solamente para personal, sino para cualquier otro tipo de gasto que puede ser más creativo. De forma que lo que se hace es hacer acuerdos, la comisión trabaja para llegar a estos acuerdos con las personas a las que les dan los fondos. Se intenta crear en un formato que sea fácil de entender para todo el mundo y también se presta ayuda para entender cuáles son los criterios de elegibilidad y cuál es la forma en la que se pueden utilizar estas ayudas una vez concedidas. Lo que quiere decir básicamente es que el gobierno financia 10 necesidades y cumplir con dos de ellas para recibir la financiación. Trabajar en colaboración ha sido clave para tener acceso a los fondos y poder entender cómo funciona el sistema. En mi caso lo que he querido decir es pasar más tiempo con el proveedor de los servicios, en este caso con Garry, para tratar de explicar con detenimiento cómo funciona el sistema, cómo hay que utilizar los fondos. Esto ha ayudado a mejorar la comprensión de ambas partes y a que todos aprendamos, incluidos el gobierno local, la entidad que proporciona los fondos y los proveedores de servicios. Lo que quiere decir es que el gobierno y el proveedor de los servicios trabajan con la persona para lograr entender mejor cuál es la cantidad de fondos de los que dispone y cómo puede hacer uso de ellos. Es vital entonces crear una relación de confianza y incrementar la transparencia para compartir mejores prácticas y para que ambas partes puedan aprender la una de las otras y crear un sistema que realmente esté centrado en la persona, en los resultados que está buscando esa persona. Es decir, hay que cambiar la forma de pensar, de pensar solamente en número de horas, a pensar en resultados. Y también es muy importante tener un sistema y una forma de seleccionar esos resultados de la forma adecuada y además comunicárselos a todas las partes que están involucradas. También es importante entender que un fondo de este tipo ayuda a cubrir las necesidades de la persona de una forma más creativa y más completa que los mecanismos tradicionales. En este caso también se le plantea al proveedor de servicios la necesidad de tener que buscar activos locales o elementos que haya cerca de la persona para poder cubrir las necesidades y los resultados que está buscando esta persona. Antes lo que ocurría es que no las personas que recibían los fondos no entendían muy bien qué es lo que estaba pagando el gobierno al proveedor y para qué servicios. Ahora saben perfectamente cuánto está recibiendo el proveedor para cubrir sus necesidades. Lo que se ha hecho ahora mismo es hacer disponible a todo el mundo los criterios adecuados de elegibilidad, lo cual quiere decir que son unos criterios que indican cómo les evalúa el gobierno. También se ha trabajado mucho para crear un plan de futuro atractivo para todas las personas en el cual se establecen claramente cuáles son los resultados y las metas que quiere lograr esa persona. Hay también un mapa donde se refleja cuáles son los aspectos en los que esa persona quiere apoyo externo, en cuáles quiere conseguir un mayor desarrollo personal para conseguir cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos. James tenemos aquí mi organización le da apoyo a James y James tiene que ponerse unas gotas en los ojos cada hora para no quedarse ciego. Y antes lo que tenía que pasar es que había algún miembro del personal o alguien contratado para ir a ponerle las gotas cada hora. Pero a James le gusta mucho ir al pub, va a tomar una cerveza y de vez en cuando va a todas las semanas. Con lo cual se pudo destinar parte de estos fondos a formar a la persona que estaba detrás de la barra, que le conoce muy bien, porque le ve todas las semanas, para que le pudiese poner las gotas. Y de esta forma James tiene más dinero disponible para otras actividades o para otras cosas y además consigue crear mejores y más lazos dentro de su comunidad. Y aquí tenemos a Janice que decidió utilizar los fondos a través de un ISF y yo, su trabajadora social, pude trabajar con ella para identificar que en este caso, por ejemplo, ella tomaba una medicación y necesitaba a alguien de apoyo, a personas de apoyo para poder tomar esa medicación. Lo que hicimos en este caso fue seleccionar un elemento tecnológico, en este caso un dispensador de medicación y gracias a la utilización de esta tecnología, Janice solamente en dos semanas fue capaz de administrarse su propia medicación y no necesitar apoyo para ello. Además de esto, Janice también ha empezado a utilizar su iPad para grabarse y mientras prepara algunos snacks o algo de comida sencilla en la cocina para poder después volver a verlo y así mejorar su independencia. Y aquí tenemos a Trudy como parte de su presupuesto que te da más o menos de 100 libras a la semana, lo que hacía era ir un día al centro de día a la semana, pero ella no quería ir al centro de día, así que ahora lo que ha hecho con este dinero ha sido alquilar una pequeña parcelita en la que ha creado un pequeño huerto. Y así puede ir cuando quiere, no solamente el día que iba al centro de día y además puede compartir este huerto y esta actividad con sus amigos. Y lo que ha hecho también ha sido compartir su presupuesto con otros amigos, con lo cual ahora tenían 200 libras que no eran capaces de gastarse en un día, de forma que pueden ahorrar dinero y mejorar su vida en general. Y además de ello, también lo que ha hecho ha sido sustituir el apoyo de un servicio por un voluntario. Y lo que hace con este voluntario es que va a unos establos donde está aprendiendo habilidades de cuidado de animales y además dentro del recorrido que ella quería seguir, quería volver a montar a caballo de nuevo, así que ahora lo está haciendo, está volviendo a montar a caballo. Con lo cual ahora mismo ha sustituido a un asistente pagado por un voluntario y además está más involucrada y está disfrutando más de su comunidad y de su entorno. Lo que hacemos ahora es hablar con todas las partes involucradas de forma que podamos pensar en una forma más flexible de trabajar, es decir, no solamente pensar en servicios de apoyo, sino pensar en formas de trabajo creativas orientadas a contribuir a la calidad de las personas a las que tratamos de ayudar. Lo que lo hacemos es a través de una planificación. Utilizamos un gráfico que, aunque la persona no sea capaz de entenderlo muy bien o entender muy bien cómo se gasta el dinero, sí que utilizamos un código de colores en el cual, por ejemplo, tenemos rojo que es actividades uno a uno, tenemos el amarillo que son actividades compartidas, tenemos el color azul que son actividades exocitario y esto les permite entender un poco mejor cuáles son las actividades que llevan a cabo. Lo que hacemos tras presentarles e introducirles en esta forma flexible de trabajo, se hace una llamada una vez por semana. En total se tardan unos 15 minutos en los cuales está el asistente social y está el proveedor de servicios y los prestatarios de los fondos y la persona para simplemente comprobar qué tal van las cosas, ver cuáles son los objetivos que se han fijado para el programa, ver qué tal se va avanzando. Esto se hace durante un periodo de seis semanas simplemente para dar un poco de apoyo al proveedor de los servicios y a la persona en esta nueva forma de trabajar. Las ventajas son que con este tipo de fondos personales la persona asume más control sobre su vida, tiene más opciones y además puede encontrar la mejor forma de trabajar para conseguir más flexibilidad. Y además también les dan la oportunidad de tener más opciones y elegir de forma real y no que haya un proveedor del servicio que les esté, digamos, forzando ese apoyo, sino que ellos son capaces de decidir cómo quieren recibirlo. Lo que conseguimos de esta forma es que las personas sean escuchadas y sean atendidas en lugar de que haya alguien trabajando en ellas. Además de ello, lo que conseguimos es que si una de las personas quiere cambiar el tipo de servicio o de apoyo que recibe, se puede hacer de una forma fácil y sencilla a través de la persona que tiene a su cargo este fondo, este ISF, que les conoce bien y que es capaz de negociar los cambios que haya que hacer en su nombre en poco tiempo e involucrando además a las autoridades locales. También se ha proporcionado más claridad ya que a través de estos acuerdos de ISF, los acuerdos a través de los que se reciben los fondos, nos podemos asegurar de que todo el mundo tiene claro cuál es su papel, cuáles son sus derechos, sus responsabilidades y evitar así cualquier tipo de confusión o añadir complejidad. Y además se ha creado un sistema más sostenible ya que la persona puede gestionar sus propios pagos directos y si su capacidad para hacerlo empeora o disminuye o si un miembro de la familia les puede apoyar en ello, entonces son capaces de gestionar cómo se utiliza este fondo ISF para ofrecer un cuidado de mayor duración o de más continuidad. Esto quiere decir que incluso aquellas personas con necesidades complejas tienen más facilidad para gestionar su presupuesto. Lo que vamos a ver después es que queremos que todo el mundo sea capaz de controlar su vida y sea capaz de tomar sus propias decisiones de forma que puedan disfrutar más de su libertad y formar parte de sus comunidades. Lo que hacemos dentro de estos planes de apoyo personal es utilizar todos los recursos disponibles, sea casas, proveedores de servicios, personal, para tratar de cubrir mejor las necesidades de las personas. Lo que hacemos es involucrar y realmente poner en las manos de las personas y de las familias la toma de decisiones con el objetivo de que de esta forma se consigan los mejores resultados posibles. Lo que tenemos que hacer para ello es poner estos planes de apoyo personal en el núcleo del plan que desarrollamos para estas personas y para que se pueda utilizar el presupuesto de la forma que más ayude a la obtención de los mejores resultados posibles. Lo que tenemos que hacer es que el sistema completo trabaje para la consecución de estas metas. Tenemos además que conseguir analizar cuáles son todos los recursos que se encuentran en la comunidad, incluyendo voluntarios y cualquier otro tipo de recursos y a ver a todo el mundo como socio y como aliado para conseguir utilizar de la mejor forma posible estos recursos, identificar además cuáles son las barreras y cuáles son los retos que se pueden presentar para lograr estos objetivos y también identificar cuál es la mejor forma de superarlos. Lo que permiten estos fondos es una utilización flexible de este dinero para poder utilizarlos de una forma más creativa siempre y cuando se cumplan los criterios, es decir, los objetivos que se han planteado para la obtención de este fondo. Esto permite además distinguir más claramente la utilización de estos fondos que están destinados por esos objetivos de fondos personales u otro tipo de ayudas que puedan estar recibiendo. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que nos ha dicho un trabajador social. Nos comentó que estaba trabajando en un hogar complejo y que seguramente el tema de solicitar fondos y todo el tema burocrático y de papeleo no era su mayor fortaleza y que gracias a la utilización de este nuevo formato y de utilizar la plantilla se ha ahorrado muchísimo tiempo. Le ha permitido además dirigirse al panel. El panel son las personas a las que hay que acudir para pedir un aumento de estos fondos o un aumento de las ayudas. Y gracias a ello ha conseguido dirigirse a ellos de una forma mucho más eficiente. También ha podido analizar muchos de los otros enfoques que había dentro de la comunidad y gracias a esta situación ha podido explicar perfectamente bien por qué este trabajador conocía cuál era la situación perfectamente de esa persona y por qué se solicitaba un aumento de los fondos de forma puntual. De esta forma ha podido presentar un mejor caso ante este panel de financiación. Se ha ahorrado muchísimo tiempo en papeleo y ha conseguido efectivamente conseguir los objetivos la primera vez que conseguía presentar este caso y conseguir esa financiación de forma eficiente. ¿Es el final de la presentación? ¿Hay alguna pregunta para nosotros? Nos preguntaban en relación a la experiencia de vida independiente en el apoyo a dos personas en un piso si el programa está abierto a cualquier persona con diversidad funcional y luego en el caso del apoyo específico a personas con discapacidad intelectual si hay alguna persona con TEA y grandes necesidades de apoyo y qué perfil profesional se requiere para trabajar con estas personas. Evidentemente este sistema funciona muy bien en situaciones en las que se comparten viviendas ayuda a tener una mayor libertad, una mayor creatividad y funciona muy bien en este tipo de entornos. Y además si vivimos en alguien más dentro de este hogar podemos compartir ese presupuesto con alguien que trabaje fuera. Y con respecto a la primera pregunta, si trabaja con personas mayores, con personas con discapacidad intelectual, personas con dependencia, así que podemos cubrir todo el espectáculo. Una de las preguntas que nos relacionan por el chat es si podían hacernos un breve resumen de cuáles son los agentes que intervienen en este tipo de proceso de apoyo y la función de cada una de las personas. También otra pregunta relacionada con el perfil de las personas que intervienen y sus funciones es la duración del programa y cómo se financia. Sí, recibimos los fondos a través del gobierno local y se creó nuestros fondos a través de la ley que tenemos para dar apoyo a las personas que lo necesitan. Y siempre y cuando una persona tenga alguna necesidad, que se forme parte de los criterios que existen para poder obtener estos fondos, la ayuda estará ahí siempre y cuando la necesite. Y además utilizamos la herramienta PART, que es el camino autónomo hacia un mañana con ayuda, es una herramienta que podemos enviar también de forma adjunta, incluye instrucciones además de cómo se tiene que utilizar y ahí se involucra a los trabajadores sociales, a la persona, a la persona que está trabajando con ellos y a cualquier familiar, a un defensor, si o alguien responsable de esta persona si hizo falta y se analizan los sueños y los objetivos de esta persona. de la persona.